Los invitamos a tomar sus lugares para que la sesión pueda dar inicio. Hemos oído hablar del tema de corrupción en este foro y como dije ayer, esta es la primera vez en la conferencia CAF en que hemos dedicado una sesión especial y un panel a este tema. Y para mí es un placer presentar a mi amigo y moderador Gustavo Alegret de NTN24. En los últimos meses hay un componente que une desgraciadamente gran parte de la región, desde Río Grande hasta Tierra del Fuego. Y son las protestas y las manifestaciones el alto nivel de intolerancia de las sociedades de América Latina por una cosa, la corrupción. Hemos visto casos constantes de renuncias de presidentes, de jefes de Estado que han tenido que salir. Manifestaciones en las calles y todas llevan la palabra corrupción como elemento que las define. Un informe de Global Financial Integrity dice que la corrupción le cuesta a América Latina la nada desdeñable cifra de 142.920 millones de dólares. Lo que podría decirse también en términos económicos un 3% del PIB de la región. ¿Saben cuántas escuelas, cuántas carreteras, cuántas ayudas públicas para sacar a gente de la pobreza se podría utilizar con esas cantidades? Y todo por la corrupción. Hoy nuestro panel de expertos nos van a ayudar a entrar en las posibles soluciones, las causas de esa corrupción. Y seguro que es más interesante lo que ellos han venido a contar que no lo que yo les puedo explicar. Me gustaría evitar las presentaciones porque lo importante es el debate y entrar con una pregunta rápida para cada uno de ellos y entrar en la conversación para luego ofrecerles a ustedes la palabra. Me han advertido que acabemos muy puntuales, por lo tanto las palabras que les daremos también serán puntuales y el debate será eso, un debate, no intervenciones largas. Y me gustaría comenzar por Ana María San Juan, consejera política senior en dirección corporativa de análisis económico y conocimiento de la corporación del Banco de Desarrollo de América Latina. Y la pregunta que les planteo y que le pido que conteste de manera breve. ¿Hay hoy más corrupción en nuestra región o es más visible? Hay más corrupción y es más visible. Tenemos un fenómeno, unos efectos no deseados del boom de commodities que tuvimos la década pasada. Y estos efectos no deseados fue una mayor cantidad de dinero para corrupción y una vinculación de los gobiernos progresistas que muchos de ellos ganaron las elecciones con banderas anticorrupción. Tenemos una ciudadanía más informada, una ciudadanía más atenta, pero también una ciudadanía que piensa en un 52% según Latino Barómetro, que es preferible cierta forma de corrupción en las sociedades con tal de que los servicios sean asequibles a los ciudadanos. Eso es un desafío que tenemos que resolver tanto en las corporaciones de desarrollo como en las sociedades y en los países. Ya introduce muchos temas. La tolerancia, el nivel de corrupción en la región, hasta qué punto los individuos aceptan un cierto grado de corrupción, siempre y cuando ellos tengan el beneficio de esas políticas públicas. Ahora lo abordaremos. Melina Flores, usted trabaja en la Fiscalía Federal de Brasil, probablemente es el país que hoy centra gran parte de las miradas o en el imaginario colectivo cuando hablamos de corrupción. ¿Hay más corrupción hoy o es más visible? Trabajo con la Procuraduría General de la República y estamos en este momento condenando a través del Tribunal Supremo. Podemos decir que la operación Lava Yato Autolavado ha sido la operación de lavado de dinero más grande que hemos tenido. La investigación empezó en 2014, empezó con una investigación de los vendedores de dólares en el mercado negro. Y entonces de allí uno de los principales vendedores de dólares tuvo una conversación sobre un automóvil que le había dado al presidente de Petrobras. Y esto descubrió un esquema gigantesco de corrupción que existía en el ámbito de Petrobras. Y entonces, muy rápidamente podemos decir que el resultado de Lava Yato hoy en Brasil tenemos 67 cargos criminales contra 282 personas, 107 personas condenadas y con un total de años de 1.634 de penas, cerca de 5 mil millones de dólares en activos, que son blanco de recuperación por medio de acuerdos de colaboraciones con la justicia. Y de esto, cerca de 222 millones de dólares son objeto de repatriación por otros países donde se envió ese dinero. Se ha roto entonces el ciclo de impunidad en la lucha contra la corrupción en el país. Entonces, no, la corrupción no es menor, siempre ha existido, pero hoy estamos tratando de combatirla de manera más efectiva. El trabajo que queda por hacer en Brasil es evidente, pero el que están ustedes haciendo también empieza a dar sus frutos. Argentina. Laura Alonso es la responsable de la Oficina Anticorrupción. Ustedes entraron tras un gobierno, aquí lo han definido como gobiernos populistas. Me gustaría conocer una precisión rápida. ¿Hay más corrupción ahora o es más evidente? Es más compleja. La corrupción se ha sofisticado en el mundo, como todo, como se sofisticaron los sistemas de lavado de dinero, como se han sofisticado todo tipo de delitos complejos. Entonces, hay más corrupción, es más visible, es más compleja. Trabajo con el presidente Macri hace 8 años, es ingeniero, y el único mandato que él nos ha dado siempre es para infraestructura, hay que construir puentes para prevenir la corrupción, hay que construir instituciones y controles efectivos. Porque después perseguir la corrupción es muy complejo. Y la verdad es que el trabajo y la inversión que nosotros estamos haciendo, y que ya empieza a mostrar resultados en ahorros concretos, por ejemplo, en el área de infraestructura, más de 800 millones de dólares se han ahorrado el año pasado por implementar medidas drásticas de transparencia en los procesos de licitación pública, demuestran que es posible combatir con éxito la corrupción. Con éxito, digo, la corrupción siempre existe, lo que hay que hacer es más transparente, controlar mejor, y de nuevo, construir instituciones efectivas para la prevención, porque es como cualquier enfermedad. Cuando llega la enfermedad, es difícil después curarla, combatirla. Cuando es epidemia, es muy complejo. Entonces, trabajar con un ingeniero tiene esta posibilidad, que hay que ir al resultado. Y si hay que hacer un puente, hay que hacerlo con transparencia, y hay que construirlo y terminarlo. Usted decía ahora que es mejor prevenir la enfermedad, y que es muy difícil cuando se tiene que hacer frente a una epidemia. ¿La corrupción es hoy una epidemia? Bueno, la corrupción en la Argentina hasta el año 2015 era un sistema político, porque la Argentina fue gobernada 12 años por una cleptocracia, que fue elegida por el voto popular. Pero los argentinos han tenido la capacidad de reaccionar utilizando el sistema democrático para enfrentar a una manga de ladrones que hoy está pasando por los tribunales a rendir cuentas. Frente a esto, el presidente Macri es simplemente un emergente, un intérprete de la voluntad ciudadana de construir un país, un proceso de desarrollo basado en la legalidad, en la transparencia y en el control. Eduardo Engel, expresidente del Consejo, asesor de la Comisión Anticorrupción de Chile. ¿Hay más corrupción ahora o es más visible? Para América Latina yo diría que hay más, se sabe más y se tolera menos. Hay más, si uno mira el indicador de control de la corrupción del Banco Mundial, 6 de los 20 países de la región están en los últimos números, el último número en su peor momento relativo a su propia historia en los últimos 15 años. Eso es un 30% en el resto del mundo, los que están en su peor momento es solamente un 9%. Por lo tanto, hay algo en América Latina que está peor que en el resto del mundo relativo a como hemos estado antes. Después, se sabe más porque tenemos en varios países, no en todos, pero en varios países un sistema judicial fiscal es más independiente que están investigando más, que tienen más herramientas para investigar. El caso Brasil es uno de ellos y por lo tanto estamos sabiendo más lo que había. El caso Odebrecht es un caso paradigmático. Finalmente, se tolera menos por un fenómeno que mencionó el presidente de la Caza ayer y que es esta clase media que se ha masificado en la región, que es más educada, más exigente, con más derechos y además que es mucho más fácil expresarse en este mundo de redes en que se coordinan fácilmente cuando quieren protestar, etc. Y por lo tanto, tenemos esos tres fenómenos que llevan a un gran desafío, pero también, como lo ha expresado acá Laura, una gran oportunidad para hacer reformas importantes del Estado en la región. Y luchar contra la corrupción tiene un coste. Claudia Escobar, exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala, usted en el 2014 fue la voz, la cara, la bandera de una sociedad que pedía que se acabara con la corrupción en Guatemala y sus denuncias a la clase política por nombramiento de jueces a favor o partidarios o tolerantes con la corrupción, usted lo definirá mejor, le llevó primero a tener que recibir amenazas y después a tener que salir del país. ¿Hay más corrupción hoy o es más evidente? Bueno, creo que depende de cada país y de cada región. En la medida en que no hay independencia judicial, hay mayor corrupción, porque no existe un castigo para la corrupción. Como decía Laura, esto es una enfermedad, que si no se combate en el momento adecuado, crece exponencialmente. Y Guatemala es un ejemplo de eso, un país que se convirtió en una creptocracia. En el 2014 los jueces denunciamos prácticamente la toma de control de las cortes para poder limitar esa lucha contra la corrupción. Y en el 2015 fue evidente a través de las investigaciones de la agencia, una agencia independiente que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, que se creó a raíz de un acuerdo con Naciones Unidas y las investigaciones del Ministerio Público. Se pudo hacer evidente la corrupción en todos los niveles del Estado, tenemos al expresidente enfrentando juicios por corrupción, la vicepresidenta y prácticamente todo el gabinete del gobierno anterior. Entonces, la corrupción en mi país ha crecido exponencialmente por la falta de castigos efectivos. Usted mencionaba, y lo han comentado también otros panelistas antes, que el sistema está investigando. Decía Elizabeth Ungar, que trabaja en Transparencia Colombia, que es la parte local de Transparencia Internacional, que cuando la corrupción baja, cuando hay corrupción baja, es evidencia de que el sistema judicial funciona y es efectivo. Y todos ustedes han dicho que hoy hay más corrupción o que es más evidente, pero que se mantienen los niveles de corrupción. Claudia, ¿entonces el sistema judicial no está funcionando? En Guatemala hay graves deficiencias del sistema judicial. Y eso no es nuevo, es algo que lo hemos visto de los últimos 20 años, se ha requerido, se ha exigido de una reforma que no ha sido posible porque la clase política lo impide. Incluso este año hubo una propuesta de una reforma constitucional, específicamente del sector justicia, que entró en un debate que impide realmente la reforma por una clase política. Entonces, es un sistema judicial que mientras no se modernice, no se le garantice la independencia, no va a poder luchar contra la corrupción. Y actualmente vemos incluso al presidente de la República enfrentándose con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, del ASICIC, limitando una investigación donde se le cuestiona a él la manera en que se administraron los fondos de su campaña política. Esto es un atentado contra toda la independencia de las instituciones que hacen investigación en Guatemala. Laura, comentaba en Argentina que la corrupción era un sistema político. Cuando ustedes llegaron, ese sistema político, esa epidemia que usted ha definido, también estaba afectando, estaba corroyendo al sistema judicial y por lo tanto ponía en cuestión la capacidad del Estado para investigar la propia corrupción del Estado. Sí, sin dudas. Yo quería contestar algo que usted dijo. Dijo, se mantienen los niveles de corrupción en la Argentina, no se mantienen los niveles de corrupción previos al 2015. La corrupción como sistema desde los más altos del poder ha sido desmantelada. No hay ministros corruptos, el presidente no es corrupto, no es el jefe de una asociación ilícita, como ha sido la presidenta anterior, que está siendo sometida a varias investigaciones judiciales y que seguramente vaya a juicio el año próximo o el siguiente. Entonces, cuidado, hay distintos niveles o distintas formas de caracterizar la corrupción. La macrocorrupción, la hipercorrupción, la corrupción instalada como sistema político por parte de un gobierno cleptocrático, en la Argentina no existe más. Lo que la Argentina mantiene son nichos históricos de corrupción que estamos atacando con reformas. Los casos paradigmáticos, aquí hay mucho público informado, pero todos los vinculados al comercio, la aduana en la Argentina o algunos sectores específicos sabemos que tienen graves problemas históricos, 200 años probablemente de corrupción. El puerto de Buenos Aires fue creado para ser el puerto del contrabando y el de Montevideo era el legal. Entonces, esto es un tema que nosotros estamos encarando. Pero sí me parecía que era importante decir esto y dos cosas más. El control de la política macroeconómica. La Argentina está transitando gradualmente desde un sistema de una economía encerrada hacia una economía integrada al mundo, más abierta, pero integrada con inteligencia. Y bajar la inflación es para nosotros un objetivo que está de la mano con la lucha contra la corrupción. Y esto es muy claro, porque cuando un contratista frente a una corrupción rampante tiene que sentarse a renegociar un contrato con un funcionario público que está en una oficina, esa es una oportunidad para la corrupción. Sí, pero usted se me lleva el agua a su molino. Para no olvidarnos... Por supuesto. Yo te ando y Macri es el ejemplo. Pero para no irnos del sistema judicial, ustedes al frente de esa oficina anticorrupción de la Argentina, ¿cómo transformaron, cómo hicieron frente a un sistema judicial que podía no ser... Es que no quiero ponerle yo el adjetivo. ¿Qué podía ser mejor en la lucha contra la corrupción? El problema de la justicia en la Argentina es su falta de independencia, lo sigue siendo. Todavía el gobierno del presidente Macri no tiene el apoyo parlamentario suficiente para provocar las reformas necesarias en los mecanismos de selección y remoción de los magistrados, pero se ha avanzado con varias remociones e incluso con una mayor autonomización e independencia del Ministerio Público Fiscal que nosotros envidiamos en Brasil y que la Argentina, lamentablemente, todavía no tiene. Pero hay avances en causa que estuvieron ocho años paralizadas y que ahora, sin embargo, apareció la evidencia y los jueces frente a la evidencia no tienen más que avanzar con las elevaciones a juicio de los exfuncionarios. Melina, ¿es envidiable el sistema judicial brasileño, como dice Laura, desde Argentina? ¿Es lo suficientemente independiente? El Lava Jato ha estructurado unos pilares. Hay una tendencia en los miembros del Ministerio Público que no tenemos jerarquías, actuamos de acuerdo con nuestra convicción, de acuerdo con la ley y esto sin duda es uno de los pilares esenciales de la justicia que con base en esta actuación los miembros del Ministerio Público se unieron y empezaron a actuar con base en otros pilares que también son indispensables para el éxito de la investigación. Por ejemplo, hay coordinación a nivel interno y externo e interno con otras instituciones que también trabajan en la lucha contra la corrupción, la Policía Federal, la administración de impuestos y también estamos obrando conjuntamente con sinergia, todos juntos hacia ese fin. Otra cuestión que es también importante para nosotros fue la cooperación internacional. Con Lava Jato tuvimos diversas cifras que muestran la gran cooperación que la cooperación interinstitucional y la acción con otros países favorece la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, puedo decirles tenemos 279 peticiones de cooperación judicial internacional registradas en el caso de Lava Jato. Tenemos 176 pedidos activos con otros países y 103 pedidos pasivos en donde nosotros hemos pedido información de otros países. Y en Lava Jato hay que reconocer eso. Un punto que está fuera de la curva del sistema judicial brasileño. Sabemos que de por sí este no es capaz de cambiar sola. Solo las reformas sistémicas estructurales a nivel político y judicial lograrán que podamos alcanzar el nivel de desarrollo que buscamos tener. Y por eso entendemos que es necesario seguir en esta batalla más que nunca hablar de la corrupción y de una lucha efectiva. Y por eso es muy importante estar en un foro como este. Bienvenido. Preparada con cifras. Veía antes de comenzar este panel el listado de países y el nivel de corrupción que se le reconoce y entre los mejores situados están Uruguay y Chile. Y en las intervenciones iniciales hablábamos del nivel de tolerancia. ¿Hasta qué punto influye la poca tolerancia social en los bajos niveles de corrupción, señor Engel? Usted que conoce Chile. Bueno, uno no sabe si es el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Cómo se llega a ese equilibrio es una pregunta difícil. Lo que sí es clave es que hay países en los cuales hay poca tolerancia con la corrupción y es un activo muy, muy importante porque significa que los grandes escándalos de corrupción son una oportunidad muy grande para hacer grandes reformas, no solamente el poder judicial como se ha institucido acá, sino que también de mejorar y fortalecer instituciones del Estado que también son claves, cambiar cómo se financia la política, todos los temas que de una u otra forma llevan a que sea más atractivo o menos atractivo tener actos de corrupción. Y en ese sentido tenemos que en épocas normales esas reformas son prácticamente imposibles porque quienes van a aprobar esas reformas en el Congreso o en el Ejecutivo tienen derecho a veto y pierden poder con estas reformas y no les parecen atractivas. En cambio, en épocas de crisis se levanta ese veto, eventualmente se pueden hacer reformas, ojalá sean buenas reformas, pero esa es la ventana de oportunidad, pero se da la paradoja que cuando se abre esa ventana de oportunidad tenemos que quienes deben liderar esas reformas están muy debilitados porque son parte de los cámaros de corrupción. Entonces tenemos el caso Brasil, por ejemplo, y también en otros países en el caso Chile también en que se abren estas ventanas, en el caso Chile hay un gobierno deseoso de hacer grandes reformas, pero necesita una sociedad civil que juegue un rol importante apoyando esa reforma porque no tienen el capital político para jugarse un tema que va a ser impopular entre parte importante del establishment político y también empresarial. Con los años de experiencia uno se da cuenta de que las instituciones multilaterales, los bancos de desarrollo, siempre son extremadamente prudentes y condescendientes con los gobiernos. Cuando hacemos frente a casos de corrupción ¿cómo esas instituciones pueden realmente ayudar a esos gobiernos? Señora Sanjuán, usted forma parte de la CAF que es la anfitriona pero en el debate apostamos por la transparencia. ¿Cómo estas instituciones pueden ayudar de manera efectiva a esos gobiernos y llegar al extremo de que a veces hay que criticarlos a pesar de que ellos son los propios accionistas de las instituciones? Usted trabaja en uno de ellos. Bueno, nosotros podemos ayudar de muchas maneras y me parece que una de ellas es brindando conocimiento sobre el fenómeno de la corrupción como un freno al desarrollo muy importante. Y este tema de la corrupción tiene unas variantes que tienen que ver no solamente con el financiamiento de la política que ha llegado en esta década a unas proporciones espectaculares y muy poco toleradas por la ciudadanía y lo que tiene que ver con la corrupción relacionada con la debilidad del Estado. Es decir, según Latinoverómetro el 30% de los ciudadanos el año pasado tuvo que pagar una contribución, una coima para poder acceder a un servicio público. Eso genera unos efectos desproporcionados en la pobreza, genera más inequidad y la resolución de ese problema pasa por el fortalecimiento de las instituciones, por la capacitación del servicio civil que es algo en lo cual la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina está muy comprometida en hacer. Y en el otro lado en el tema de financiamiento de la política hay que, la región tiene una profusión de leyes muy importante pero tiene un gap en su implementación que impide que el aparato de justicia pueda ser eficiente en el castigo en un contexto en el cual la democracia de la región está cambiando a ser una democracia de partidos a una democracia de candidatos y donde se ha fragmentado mucho la posibilidad de financiar la política en negociados entre, en esquemas de convivencia entre políticos y negociados legales e ilegales. En el escándalo de Guatemala en el último porque hemos tenido unos cuantos que está afectando al presidente Jimmy Morales se ha abierto la puerta al debate de hasta qué punto las instituciones judiciales de los países tienen que ofrecer espacios a magistrados letrados internacionales que vienen de fuera con experiencia sin la vinculación sin esos nexos con la política local con la empresarial y que pueden traer aire fresco y no ataduras con sistemas de corrupción que como decíamos antes pueden llegar a ser epidemias. ¿Usted es partidaria como ex magistrada de Guatemala de que haya una cuota que permita esa entrada de aire fresco internacional que pueda ayudar a la regeneración de sistemas que pueden estar corruptos y sistemas judiciales? Bueno, yo apoyo que haya una cooperación especialmente cuando el país tiene enormes debilidades en ese caso en Guatemala lo que existe es un apoyo coyuntural para fortalecer las propias instituciones la CICIG no puede actuar sin el Ministerio Público no tiene la capacidad de hacerlo dentro del acuerdo y el mandato no está de esa forma sin embargo tiene la capacidad de investigar y de poder dar la información requerida para iniciar los procesos pero su éxito depende de la fortaleza de las instituciones ellos no pueden incidir en el organismo judicial en la corte entonces en este caso son jueces y son magistrados nacionales los que van a conocer los casos y vemos que los casos están entrampados en un sistema obsoleto que no funciona o sea hace dos años que dio inicio a los casos pero existe todo un sistema establecido estructural que hay que desarticular y para eso hacen falta los apoyos internacionales que muchas veces podrían ser regionales o sea en países como en Centroamérica Honduras El Salvador que también tiene graves problemas de corrupción podrían haber esfuerzos regionales para tratar de fortalecer las instituciones Yo recuerdo me permitirán una anécdota personal que visité un país de América Latina hace ya más de una década y uno de los taxis que es una de las cosas que más me fascinan es hablar con los taxistas sin decir quién eres ni a qué te dedicas porque ellos en mi opinión son termómetro muchas veces de lo que respira la sociedad y le preguntaba por un reciente cambio de gobierno y su respuesta me ha quedado siempre muy grabada es estos también roban pero al menos nos dan En Brasil hay una frase que dice roba más fa más fa me parece que lo he dicho bien roba pero hace que en el fondo tenía el mismo espíritu de aquel señor taxista que estaba a punto de jubilarse y que enfrentaba la llegada de un nuevo gobierno con la condescendencia de que bueno roban pero al menos este nos da algo y esto me llevaba al aire populista que alguno de los panelistas también decía ¿la tolerancia de la sociedad es hoy más crítica con la corrupción que hace unos años o ese dejar hacer como dirían los franceses le chef forma parte un poco de la cultura latinoamericana con la corrupción nos parece que la forma efectiva de combatir la corrupción solo se logra trabajando con la sociedad en 2015 tuvimos muchas manifestaciones en Brasil que pedían esos cambios que estamos viendo hoy en día para combatir la corrupción otro pilar importante en la operación de la vallato es la transparencia y es algo que promueve nuestra sociedad civil en forma diaria ¿cómo se hizo esto? se creó un sitio un sitio en donde se informa sobre la operación de la vallato y cualquier persona puede accesar esa información tenemos las acciones penales tenemos las sentencias dictadas el número de casos cualquier persona cualquier ciudadano del país puede llegar a este sitio y buscar esa información otra cosa tiene que ver con la transparencia y es la regla de dar a conocer los procesos judiciales que tienen que ver con la vallato o sea solo se guarda silencio en los casos en donde hay investigaciones muy delicadas fuera de eso todo es público la prensa la sociedad tienen acceso y así se puede disimilar esta información pero es indispensable trabajar con la opinión pública porque los miembros del ministro público no tienen el poder económico o el poder político que acostumbran tener los agentes corruptos o sea solo con el apoyo de la población solo con el compromiso de la sociedad civil podemos seguir avanzando en este combate y especialmente llegar a la meta que buscamos que buscamos como ciudadanos del Brasil que es concretar las reformas estructurales que requiere el país y el legislativo tiene que tener ese conocimiento tiene que actuar con ese propósito en mente sin eso no vamos a triunfar más transparencia es más intolerancia más transparencia es una demanda de una sociedad latinoamericana por lo menos en la Argentina no voy a hablar de todos que se ha transformado que ha transformado sus expectativas que probablemente el boom de las commodities y ciertos niveles de consumo han cambiado las expectativas y las aspiraciones de los sectores populares de América Latina y de las nuevas clases medias en el caso de la Argentina la transformación demográfica es impresionante el 40% de la población tiene menos de 20 años es una población conectada informada educada que ve lo que pasa en el mundo que nació en la democracia que ir a votar le parece que es lo más normal del mundo o sea yo pertenezco al pasado porque vengo de una época nací en plena dictadura con lo cual para mí digamos tengo una diferencia generacional importante pero lo puedo ver y qué se empieza a ver en la Argentina primero el roban pero hacen no va más no va más la gente no lo tolera más o sea hagan con la plata quiero saber dónde va mi plata muéstrenme qué hicieron qué van a hacer dónde lo van a hacer cómo se hace y por eso cada vez la exigencia es mayor y ha habido y va a haber mucha más alternancia político-electoral en la Argentina si los que gobiernan no están a las alturas de estas expectativas y esto y un solo dato para cerrar ya empiezan a demostrarse con resultados electorales de las recientes primarias la verdadera grieta en la Argentina como lo dicen algunos sociólogos que es en la base social del peronismo hay un amplio sector de los sectores populares en la Argentina que si bien vive bajo los niveles de pobreza que son indignantes para un país del G20 empieza a demostrar con su voto que tiene otra aspiración que tiene aspiración de progreso y ata ese voto a los problemas que la corrupción le ha traído entonces hay una demanda cambiante por eso este tema está entre las tres o cuatro preocupaciones de los argentinos muy planteado en los estudios de opinión hace bastante tiempo antes de darle la palabra a Eduardo que veo que asentía cuando hablaba Melina ¿cómo hace enfrente en Argentina a aquel que dice muy bien hay más lucha contra la corrupción los corruptos ahora son más perseguidos pero es que este gobierno a mí no me da todas las prebendas póngale el nombre que quiera que me daba el anterior entonces eso me recuerda a la frase de todos roban pero este hace algo por mí en cambio ahora dice muy bien hay más intolerancia con la corrupción pero lo que yo recibía antes no lo recibo y yo tengo que luchar para llegar a final de mes porque los niveles de pobreza como decía usted porque las personas que necesitan justamente han tomado conciencia de que eso que reciben es un derecho y no es una dádiva y en segundo lugar que eso que reciben no los va a sacar de la pobreza que lo que los va a sacar de la pobreza es la educación el empleo y un proceso de desarrollo inclusivo como decía ayer Gabriela Ramos de la OSD por eso el gobierno argentino ha pedido su acceso a la OSD porque entiende que reconstruyendo o construyendo instituciones efectivas con el liderazgo político adecuado y el acompañamiento de un amplio sector de la sociedad argentina no solo las clases medias urbanas un amplio sector de la sociedad argentina puede promover un proceso de desarrollo inclusivo que la saque a la Argentina del lastre del populismo cortoplacista Eduardo le veía que asentía antes a ver déjame ver el tema de la transparencia que me quedó en una puerta ahí digamos yo creo que es un elemento central y al mismo tiempo hay que entender bien cómo usarlo hay que dar un ejemplo que no es obvio y me parece sumamente importante básicamente quienes hemos trabajado en la infraestructura llevo 20 años en eso siempre intuíamos que habían coimas y sobornos con los grandes proyectos pero esperábamos que era un 3% un 5% que en un proyecto de 100 millones de dólares había 3 millones en coimas y con el caso de Odebrecht y las delaciones compensadas nos hemos enterado que las coimas eran muchísimo más grandes aparece en más de 10 países de la región cuánto se pagó en sobornos solamente por Odebrecht y los montos de los proyectos y ese cociente da en varios países coimas de más del 50% es decir números enormes y cómo sucede buena parte de esa coima no siempre pero cuál es la contraparte que puede prestar el funcionario público a esta empresa que lo está sobornando esencialmente es a través de la renegociación de los contratos los cambios posteriores de esos contratos en la inmensa mayoría de los países del mundo incluido Estados Unidos Europa etcétera no son públicas las renegociaciones posteriores el contrato original está en la web en muchos países se puede ver pero hacerle seguimiento a esos cambios posteriores es un tema clave en el cual por ejemplo Francia etcétera no se hacen públicos es ahí donde se sucede la corrupción es de ahí donde uno puede prevenir entonces transparencia muy importante pero más allá las cosas obvias entender bien en dónde está la oportunidad de corrupción qué facilita esa corrupción y ahí poner luz ahí sanear ahí evitar que la corrupción suceda entonces un arma potente si uno entiende el fenómeno que hay detrás de la corrupción Claudia recientemente compartía visionado de un informativo de televisión y veía a un acusado por corrupción que en vez de recibir una pena máxima por el hecho de cooperar le habían rebajado mucho la pena eso en el fondo trasladaba la indignación de la persona con quien yo compartía ese momento de televisión y en el fondo creo que lanza un mensaje a la sociedad robó y le han caído solo dos años que es mejor evitar la cooperación pero lanzar el mensaje a la sociedad con toda la carga de la ley para que se vea claro que la corrupción es intolerable o apostar por la cooperación para luchar contra la epidemia como decía antes Laura bueno creo que hay que analizar el caso concreto porque la corrupción tiene diferentes niveles y si esta persona va a ofrecer información que va a llevar a brindar más información sobre un nivel mayor creo que es conveniente la cooperación pero sin embargo si esta persona es de las cabecillas digamos de una organización criminal que hace la corrupción no debiera de serse flexible con él yo creo que que también en el en lo que estábamos hablando antes hay una ciudadanía mucho más informada de cuáles son esos efectos negativos de la corrupción y el efecto no es solo un soborno que se recibe y que vuelve ricos o millonarios a los funcionarios sino que hay efectos tremendos en los temas de educación de oportunidades en Guatemala tenemos dos millones de niños sin acceso a educación eso es una tragedia que no lo vamos a visualizar hasta en unos años no hay acceso a medicinas a servicios en los hospitales las carreteras están prácticamente destruidas y todo esto genera también grupos de violencia que se van incrementando y que obligan a los ciudadanos a tener que emigrar entonces esos efectos yo creo que son lo que preocupan y lo que hace que la corrupción sea intolerable son las penas ¿son las penas hoy lo suficientemente severas? han habido reformas en los códigos que hacen que las penas sean más duras antes por ejemplo no teníamos nosotros en nuestra legislación un código anticorrupción la persona en el congreso el presidente del congreso que firmó esa ley está ahorita sentenciado a 13 años de cárcel por haber tratado de incidir en una sentencia en una resolución judicial por tráfico de influencias entonces vemos que hay medidas más drásticas en contra de la corrupción Nelina las penas son lo suficientemente contundentes o tendrían que aumentar para lanzar ese mensaje de que la corrupción es intolerable lo más importante es que penas altas nos entendemos que tenemos que tener penas efectivas lo importante es tener penas efectivas en Brasil estamos trabajando con la sociedad civil en un proyecto de ley que nosotros llamamos medidas contra corrupción en donde estamos reuniendo dos millones de firmas de ciudadanos para llevar al congreso un proyecto de ley para de esa forma lograr alcanzar un sistema judicial más efectivo los principales problemas que tenemos en el sistema judicial es la prescripción en donde el proceso termina antes de la conclusión y es por demoras puesto que tenemos muchos recursos judiciales nosotros tenemos cuatro instancias judiciales diferentes en donde el acusado puede tratar de reducir su pena o si no puede incluso ver desaparecer su pena entonces este proyecto de 10 medidas contra la corrupción se llevó al congreso con el apoyo de la sociedad para mejorar el sistema ahora el congreso nacional aprovechando una tragedia que ocurrió al día en que cayó un avión en donde murieron varios jugadores de fútbol en ese momento el congreso creó un nuevo movimiento dentro del congreso para que las medidas permitieran afectar las investigaciones de modo que lo que nosotros hemos entendido es que más importante que las medidas o las penas muy altas lo que necesitamos es contar con medidas efectivas y por eso es que estos acuerdos de fueros privilegiados han sido importantes para nuestras investigaciones con ese acuerdo el acusado tiene que reconocer su culpa y también aportar hechos que permiten ampliar las investigaciones y así recuperar los valores desviados nosotros tenemos más de 160 acuerdos de colaboración premiadas con investigados y esos acuerdos han permitido avanzar en el combate a la corrupción puesto que sabemos que la corrupción es un crimen es un crimen de prácticas escondidas es un crimen que es difícil de descubrir sin que las personas que son parte de esos esquemas nos aporten esta información sin eso los investigadores tienen problemas en llegar a las altas autoridades públicas antes del avallato a veces las investigaciones se quedaban al nivel de las personas afectadas directamente pero que muchas veces no tenían mucho poder en las organizaciones criminales escuchando hay dos componentes que son fundamentales o que parecen fundamentales para la lucha contra la corrupción que es el sistema judicial independiente y dotado de los recursos necesarios pero por otro el liderazgo político cuando Macri ganó las elecciones uno rebobinaba y Macri partió como en tercera posición al principio de la carrera electoral y era como la anécdota parecía que no tenía las opciones y luego dio la gran sorpresa ¿se puede hacer política y competir en francaliz en países donde la corrupción y la política están tan asociados? es decir uno puede enfrentar para cambiar el sistema y no recibir fondos de corrupción no recibir fondos de donantes que no sabes bien bien de dónde vienen pero que los aceptas porque los necesitas porque sin ellos la causa para cambiar o transformar el país la obra sería imposible porque no puedes competir contra un sistema que está alimentado constantemente de fondos que son de origen oscuro bueno primero hoy las campañas pueden ser mucho más baratas de lo que eran hace 15 o 20 años atrás Macri fue el primer político argentino en tener cuenta de Twitter y Facebook en 2008 2009 aproximadamente es la persona con más seguidores en la Argentina ha tenido un gran despliegue comunicacional en su actividad y no fue un candidato anticorrupción este es otro punto importante Macri fue un candidato del cambio y la transformación de la Argentina de lanzar un proceso de desarrollo inclusivo de atraer inversiones nacionales e internacionales para generar empleo y hablando desde ahí desde la calidad institucional no desde el anti algo Macri no es no fue un candidato anti entonces no quiero meterme mucho en el detalle en el detalle de la campaña y ese sí me parece que es un punto importante respecto de la transparencia del financiamiento de la campaña fue el partido que siempre hizo sus cenas la recaudación de fondos y demás donde se publicaba y todo el mundo sabía quienes eran los aportantes y los donantes así que en ese sentido tiene bastante digamos ha aprobado el examen por ese lugar pero un punto que creo que es interesante también para otros candidatos en otros países esta idea de no ser un candidato anticorrupción porque me parece que no funciona por ahí estamos hablando acá de desarrollo estamos hablando acá de cómo generar procesos de inversión en infraestructura para la generación de empleo que sean transparentes entonces es construir instituciones efectivas de calidad que prevengan es hacer como dijo Eduardo las reformas administrativas adentro de la administración adentro del Estado porque no es solo la justicia cuando uno va a la justicia llegó tarde entonces cuando va a la justicia es porque la plata ya se la robaron y entonces hay que empezar a seguir el dinero y hay que tratar de encontrar el dinero y más allá de que se ha avanzado mucho la cooperación entre los países es súper compleja la cooperación entre los países incluso en el caso Lavallato no es que voy a poner una crítica acá contra la compañera pero para la Argentina sigue siendo difícil acceder a información en poder de la justicia de Brasil sobre esto entonces vuelvo a hacer un fuerte pledge de la construcción de la institucionalidad preventiva de la corrupción con las reformas administrativas adecuadas incluida la reforma del financiamiento de las campañas políticas y otro punto que quizás aquí se mencionó pero no muy fuertemente la corresponsabilidad del sector privado en la transparencia no voy a hablar de la corrupción porque lo escuché yo lo entrevisté a Sergio Moro en Buenos Aires y él dijo y lo sabemos todos el sector privado es corresponsable de la corrupción muy bien pero también puede ser corresponsable de la solución frente a la corrupción ese es el trabajo que nosotros también estamos haciendo en la Argentina cómo cambiamos el tono de la conversación y la interacción desde un sector privado tan corrupto como el sector público en la Argentina pasemos a una conversación distinta ¿Usted cree que el sector privado es demasiado tolerante con la corrupción? No, muchas veces está con un revólver en la cabeza ¿Quién? El empresario que tiene que negociar una renegociación de un contrato con un 40% de inflación como ha sucedido en la Argentina con un gobierno de alta corrupción y altamente autoritario que utilizó todos los resortes desde la agencia impositiva hasta la unidad de la boda de dinero para amedrentar amenazar y publicar mentiras y difamaciones sobre empresarios entonces lo que hay que trabajar en un contexto hoy de libertad plena y de un estado constitucional de derecho operando en su plenitud es apostar a un tono de conversación distinta donde creo que el sector privado y en la Argentina y esta es una buena señal ha tomado el liderazgo y está discutiendo con nosotros y el Congreso argentino una ley de responsabilidad empresaria en la corrupción transnacional y doméstica usted hablaba de que no hay que ser candidato contra algo y no una bandera contra la corrupción pero en el caso de Guatemala Jimmy Morales si llegó a la presidencia precisamente con esa bandera y de manera exitosa hoy los casos de corrupción generan esa frustración que sería lógico pensar en la sociedad al decir es que incluso el candidato que iba a acabar con la corrupción ahora está implicado en la misma corrupción que nos queda como sociedad bueno vemos que el origen de este problema radica también en los fondos que recibió de la campaña entonces ahí es donde hay que cambiar también esos mecanismos en cómo llega a ese financiamiento y también ahí hay un papel del sector privado que puede ayudar a transformar eso que esos fondos sean transparentes que no vengan de grupos dudosos o de grupos criminales que ellos también se involucren en las respuestas que necesita el Estado usted cree que conversaba con un economista y me hacía notar que las democracias jóvenes hay grandes corporaciones también en las consolidadas pero en las jóvenes las grandes corporaciones tienen una altísima influencia sobre el poder político y lógicamente no quieren perder esas posiciones que empresario va a querer perder una posición dominante de mercado no están los empresarios para la labor de perder esa cuota de mercado para fortalecer democracias o sí me podría repetir la pregunta si quieres Eduardo el rol hablamos del rol del sector privado el sector privado está dispuesto a ceder en posiciones dominantes de mercado porque ahora lo decíamos para fortalecer la institucionalidad fortalecer la democracia permitir la entrada de nuevos actores y no recurrir por ejemplo a triquiñuelas corruptas para no retroceder en esas cuotas de mercado en esas posiciones dominantes yo creo que se requiere liderazgo claramente así como los políticos no enchegan poder los empresarios tampoco entregan opciones de ganar dinero es decir hay excepciones notables pero la gran mayoría defiende lo que tiene no hay que ser un ingenuo en eso se requiere entonces así como escándalos de corrupción permiten reformas del Estado escándalos por ejemplo de colusión llevan a reformas de la política antemonopolio es decir hay un paralelo ahí que es bastante claro y que requiere en esos momentos liderazgos que lo aprovechan bien que ponen buenas leyes en marcha etcétera pero matizando quizá y complementando lo que hizo Laura recuerdo una defensa de la Sorbonne sobre el tema de concesión de infraestructura y había sentado el comité de tesis en el gerente general de las grandes concesionarias del mundo una empresa francesa y distinto académico creo que esta concesionaria financiaba el centro de la Sorbonne hay que investigar estos temas y aparece el tema de las negociaciones y se hace una discusión le pregunto a mi colega francés que me había invitado si yo podía ser sincero me hice de todos modos y le digo a esta persona que donde encuentro en la página web las renegociaciones y después de argumentar que no entendía mi inglés efectualmente lo entiende me dice que no está en ninguna parte pero después en el cóctel posterior a la tesis en que se toma champán y de buena calidad en Francia se me acerca y me dice tienes toda la razón efectivamente las renegociaciones son donde ganamos el dinero pero mi problema es que si yo soy el único que no planea renegociar no gano ningún contrato lo que yo necesito es que el Estado cambie las reglas del juego para que ninguno de nosotros renegocie es decir en algún sentido tenemos muchos sectores en que el problema es que si uno comienza a comportarse en forma más honesta más promercado vamos a terminar con que va a perder el negocio y sale del mercado entonces se necesita complementar con la amenaza de los fiscales acá pero también con cambios institucionales de modo que ojalá sea todo preventivo ojalá se use un poco esa amenaza que es el punto que hacía la otra Ana María desde el punto de vista del acompañamiento técnico a los gobiernos ¿qué prácticas podrían ser más extensas en la región que hoy no lo son en la línea de lo que comentaba ahora Eduardo? Antes de responder esa pregunta me gustaría complejizar un poco más el problema en relación al tema del financiamiento de la política porque se ha mencionado aquí la participación del sector privado en el financiamiento legal o ilegal de la política pero también existe una amenaza en relación al crimen organizado que en contextos locales en contextos regionales es mucho más fácil de penetrar y tenemos una discapacidad institucional para auditar los recursos se calcula que las campañas electorales promedio en la región cuestan entre 10 y 12 veces más que lo que está estipulado oficialmente por los organismos electorales quiere decir que ese monto de recursos lo tienen que recaudar los partidos o los candidatos bien sea a través del sector privado bien sea a través de organizaciones dedicadas a las actividades ilícitas entonces no solamente es que tendríamos que proponer actividades para que haya una mayor transparencia en el tema del otorgamiento de recursos sino también cómo poder detectar los recursos ilícitos que contrariamente a los recursos privados que lo que quieren es intercambio de favores contratos designaciones de funcionarios el crimen organizado lo que persigue es la pasividad del Estado es decir que el Estado no actúe en su contra lo cual genera en ambos lados una situación muy compleja ¿Qué soluciones da usted al problema? Bueno la solución la implementación de la ley en muchos países es lo que tiene las mayores fallas ya se ha mencionado aquí que tiene que ver básicamente con la debilidad del aparato de justicia con la falta de recursos con la falta de independencia y también con las capacidades de los funcionarios por ejemplo en el tema que le relataba en relación al tema del Estado hay muchas leyes que se han hecho para controlar la corrupción que han generado parálisis en ciertas partes de administración pública porque funcionarios no corruptos suelen ser sancionados por fallas procesales en su ejecución entonces tiene que ser una implementación de la ley inteligente con funcionarios capacitados para hacerlo y con conocimiento en la región sobre las derivaciones de la corrupción que es mucho más compleja de lo que a simple vista nosotros vemos ¿los gobiernos destinan los recursos necesarios para dotar a esas instituciones de capacidad investigativa técnica judicial necesaria para hacer frente a la corrupción? Por ejemplo nosotros vemos nosotros tenemos en todos los países tenemos leyes electorales el tema es que la definición de la corrupción varía también en los países y la definición de lo que son los topes legales y legales también entonces ahí están las pequeñas entradas donde penetran los recursos ilegales y donde penetran los recursos que coaccionan al sistema político y a su vez el sistema político puede usufructuar al sistema público ahora al sistema privado en tema de justicia la región tiene un atraso en términos de los recursos necesarios de la capacitación necesaria del sistema aunque hemos visto que en el caso de Brasil los fiscales que trabajan en el proceso de la vallata han sido fiscales y justamente esto se ha podido hacer porque ha habido una renovación del sistema de justicia hay otros países en los cuales este sistema no se ha renovado y por eso tienen esta lentitud y estos problemas de poder adaptarse bien al conocimiento de la situación como que yo no trabajo en CAF la voy a poner en un compromiso ¿qué país pone de ejemplo usted y qué país pone de mal ejemplo? yo vuelvo ahora en cinco minutos yo creo que yo creo que hay intenciones en la región en general de resolver el problema pongo el caso de la justicia brasileña que ha hecho un empeño y ha sido también para la región una muestra de lo que la justicia puede llegar a ser yo hay países que tienen el tema de la justicia con mayor opacidad que otros pero en general yo creo que en la región lo que se sabe sobre el tema de la corrupción se debe a que los sistemas de justicia en su mayoría han respondido de una manera más eficiente y más comprometida en proteger al ciudadano de este financiamiento ilegal de la política Eduardo Laura en su intervención hablaba de gobiernos populistas lo cual abre una puerta a un debate o un punto del debate que me parece muy interesante el color del gobierno influye es decir hay más corrupción o está más tolerada no es lo mismo pero hay más corrupción o está más tolerada en gobiernos de izquierdas o de derechas o si no se quiere usar esa distinción entre gobiernos populistas y liberales se habla mucho de eso depende mucho de países digamos yo creo que en ciertos círculos el tema anticorrupción es más cercano a la centro izquierda en otros países más cercano a la derecha es un tema bien transversal mi experiencia en el caso de Chile liderando esta comisión y después con la agenda anticorrupción que salió en el Senado con más de 10 proyectos de ley ya aprobados es que el tema era totalmente transversal en los grandes temas cuando logramos instalarlos en la agenda pública y el Congreso estaba con poco entusiasmo para legislar era transversal el apoyo y también dentro del Congreso los líderes que apoyaron también fueron transversales yo creo que este es un tema que no es de derecha o izquierda el tener elecciones las cuales se cuentan bien los votos en las cuales no hay fraude cuando hay elección interna en un partido por ejemplo dentro de los partidos políticos en América Latina muchas veces hay fraude eso es algo que quiere cualquier persona menos los líderes que se benefician de eso entonces el 99% de estas medidas son transversales y son apoyadas por la ciudadanía de manera general Melina en el caso de su opinión sobre Brasil uno ve Ignacio Lula da Silva el partido de los trabajadores Dilma Rousseff ahora Temer todos manchados con casos de corrupción que en algunos casos son los mismos simplemente se han ido prolongando la corrupción usted la asocia más a gobiernos populistas o gobiernos de centro izquierda que no a gobiernos de centro derecha o también es algo transversal en el caso de Lava Jato vemos que la corrupción no pertenece a un solo partido sino a todos los partidos podemos decir que ha habido miembros altas autoridades públicas de todos los partidos políticos que han sido acusados el expresidente el expresidente el presidente actual el presidente o expresidente del Senado está preso en este momento el expresidente de la Cámara de Diputados la Cámara Baja también está indiciado y entonces la corrupción no pertenece a un solo partido político lo que ocurre entonces es que dentro de un sistema en el cual las altas autoridades públicas entienden que necesitan mantenerse en el poder a través de pagos de sobornos como en el caso de Petrobras lo que se demostró es que los directores de la Petrobras se mantenían allí y entonces tuvimos tres directorios directorios divididos por partido político con el fin y el fin de esta división era que aparte del soborno se destinara al enriquecimiento propio de las altas autoridades públicas y parte del soborno se destinaba al financiamiento de las campañas políticas ese sistema entonces se retroalimentaba y entonces Lavallato trató de sacar y entrar en ese sistema y tratar de entender cómo era que funcionaba ese sistema de corrupción y Lavallato muestra que no solamente es Petrobras sino que también tenemos investigaciones que involucran al Ministerio de Planeación la Caja Económica Federal y diversas otras instituciones y estamentos públicos que la impresión que da es que simplemente estamos jalando este hilo y cada vez que jalamos más vamos revelando más y más la gran corrupción que está allí en el fondo pero entonces Lavallato solo no va a resolver el problema de la corrupción de nuestro país pero se requieren reformas estructurales sistémicas en el campo político como ha dicho aquí la colega Laura principalmente en lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas y también hay que reformar el sistema judicial para poder tener menos impunidad para que aquellos que son corruptos puedan ver que nos permitan llegar a los niveles de desarrollo económico y social que necesitamos para que nuestros hijos puedan tener una vida más tranquila y este es el fin que buscamos preguntas que hagan la corrupción genera mucho interés preguntas breves no permitiré discursos y me dicen a quien la dirigen les voy a pedir que se levanten para que la cámara les pueda filmar bien empezamos por aquí y luego seguimos por favor dice su nombre y su posición Andrew Kuale de Sidley Austin de Nueva York soy un abogado hice una reforma tributaria en Colombia y luego en Indonesia y la corrupción es horrible pero no sabe uno hasta donde sino cuando llega a Indonesia este panel es de gran importancia enorme importancia y estoy muy agradecido porque los organizadores hayan pensado en este foro me parece que este es el tema más importante al que podemos enfrentarnos hoy tener impacto me parece que es la fruta más fácil de recoger y tenemos que agradecer a Petrobras y a Odebrecht por haber expuesto este problema y también los investigadores y los jueces y los fiscales tanto en Brasil como en Guatemala ¿qué podemos hacer? Primero necesitamos cooperación internacional a ver por favor su pregunta ¿qué pueden hacer ustedes y qué podemos hacer nosotros? ¿qué puede hacer la CAF? ¿qué puede hacer el sector privado? ¿la sociedad civil para apoyar este esfuerzo? ¿y cómo pueden estas organizaciones y el sector privado ayudar a resolver este problema porque los beneficios son enormes? enormes ¿a quién es la pregunta? ¿para quién es la pregunta? por favor ¿para quién es la pregunta? para todos entonces voy a escoger por usted ¿y el sector privado? bueno me parece básicamente muy importante llegar también a acuerdos regionales en tema de la definición más precisa del problema de la corrupción porque tenemos diferentes definiciones en cada uno de los países que permita ampliar la cooperación regional al respecto hay espacios como Europa que han tenido avances importantes en el control de la corrupción porque tienen un intercambio de información permanente sobre hechos puntuales que son exactamente considerados igual como delitos en todos los países y es más fácil para las autoridades e instituciones trabajar en eso y eso permite reducir la impunidad que se fuguen corruptos que empresas que corrompen en un país puedan hacerlo en otro país etcétera también me parece que propiciar un debate público calificado sobre el tema de la corrupción como este es uno de los aportes también que desde CAF se considera como muy importante así como aumentar el nivel de conocimiento de la sociedad sobre cuáles son los mecanismos que siempre usa la corrupción que se renueva a cada momento y que tiene nuevas versiones locales y regionales Luis yo creo que se merece un aumento de sueldo vamos al caballero Bernardo Weaver Bernardo Weaver secretario de la comisión de sanciones del BID y en esa calidad fui uno de los pilares de anticorrupción del sistema del BID y tuvimos el placer de capacitar a mis colegas de Brasil junto con funcionarios de Estados Unidos una pregunta para Ana María ¿cómo se ve el sistema anticorrupción de CAF hoy? mi pregunta a mis colegas ¿se puede repetir lo que hicimos con ustedes en otros países Argentina Bolivia y otros para formar capacidad en esos países también? ¿no? si me puede traducir la pregunta no más lamento no entendí su pregunta entonces tuve una capacitación en Brasil y a nosotros dimos capacitación a muchos de sus colegas entonces para nuestros hermanos de Latinoamérica ustedes podrían compartir este conocimiento para transferirlo a otros países hablar con ellos compartir las historias lo que ustedes han aprendido con lo que han aprendido acerca del avallato y el avallato sin lugar a dudas es un reflejo de toda una historia de capacitación de educación de los investigadores y hubo muchas capacitaciones como la que usted menciona que nos dieron la formación necesaria para encontrar los esquemas de las organizaciones delictivas especialmente en el lavado de dólares sin lugar a dudas la intención nuestra claro consiste en divulgar qué es lo que hemos entendido y aprendido del avallato cuáles son los pilares que la han apoyado para que podamos alcanzar una interacción una unión entre los países principalmente en un movimiento como este entre América Latina obviamente estamos a su disposición completa tenemos una Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República que ha servido semanal que tiene delegaciones a los que les han ayudado semanalmente vienen delegaciones y les explican después de la colaboración de Odebrecht con otros países y luego ha habido un intercambio entonces es imprescindible que exista esta unión entre nosotros para que podamos hacer un combate anticorrupción efectivamente Un organismo de desarrollo que tiene procesos de acompañamiento a los países más que sanciones trabaja conjuntamente en los países en aquellas cosas que ameritan ese acompañamiento y un trabajo conjunto para resolver los problemas que existan ¿Las hace más ineficaces el hecho de que no tengan sanciones a las instituciones multilaterales? No digamos nosotros no hemos tenido problemas de ejecución en ese orden porque el diálogo con los países en el tema de acompañamiento en materia de desarrollo es esencial quizás y nunca se ha planteado tener un tema de sanciones que corresponde más a los organismos políticos que a los organismos de desarrollo Vamos allí a la primera fila por favor ¿Puede levantarse para hacer la pregunta Muchas gracias Yo creo que los datos nuestros sugieren que hay un tema central que a lo mejor también hay que abordar y me gustaría saber cuál es la opinión del panel al respecto ¿Qué se hace para que la población no siga eligiendo personas que están involucradas en actos de corrupción que han sido denunciadas y que incluso muchas veces tienen sanciones y sin embargo logran ser elegidas Yo creo que desmantelar la imagen ¿No es cierto? de lo corrupto en los candidatos es parte importante de la lucha contra la corrupción ¿Y qué se puede hacer al respecto? Excelente pregunta Yo no sé si se la podemos sugerir a Eduardo y a Laura para acotar porque si no nos quedamos sin más preguntas ¿Quieren añadir algún? Es una gran pregunta me la ha hecho mucho también y efectivamente es un desafío Ahora la gente legítimamente toma un montón de consideraciones cuando hace su voto y desgraciadamente es muy difícil hacer el trabajo empírico y ahí trabajo en desarrollo para medir cuánto voto menos saca un candidato corrupto lo que habría sacado si no al final del día es ese el desafío que uno quisiera pero claramente es un tema de lo que se ha dicho en este panel digamos tomar mucho más conciencia de los costos que tiene la corrupción para muchos de esos otros temas que aparecen atractivos de una campaña como por ejemplo resolver el problema de la gente que los recursos que van a haber para resolver esos problemas van a ser mucho menores de hecho cuando tú al comienzo hablaste de un 3% del PIB como el costo de la corrupción en América Latina yo creo que eso son estimaciones bien aproximadas y con los números que hemos conocido por ejemplo en caso Petrobras y Lavallato esos números son muchísimo mayores de los que queríamos antes y hacer que la gente asocie esa corrupción o ese tipo de candidatos con menos escuelas menos hospitales menos bienes públicos peores servicios la falta de reformas es un poco el desafío que tenemos los líderes de opinión y más todavía quienes participan en política Laura brevemente Sí, hay un estudio que hizo Naciones Unidas sobre el sistema de inmunidades en varios países hay inmunidades parlamentarias o inmunidades ejecutivas para funcionarios públicos ese me parece que es un tema para revisar porque nosotros tenemos varios casos de lo que llamamos buscafueros o sea los busca inmunidades expresidentes que van detrás de una banca para obtener cuatro o seis años de inmunidad judicial dentro de un parlamento y ese es un punto que genera una gran desazón y aumenta los niveles de desconfianza por lo menos en América Latina y en la Argentina en las instituciones y en las personas pero también hay una gran parte de la sociedad que los elige el voto es emocional evidentemente no es racional en ese sentido porque si uno le hace la pregunta racional y no expone el nombre del candidato seguramente le digan yo no votaría jamás un corrupto y cuando le dice votaría este pulano dice sí, lo voto porque a mí me dio o porque la pasé bien o que contaba buenos chistes no sé y el tercer punto creo que es importante sigue siendo muy importante el trabajo del periodismo profesional y digo profesional porque ya hay distintos adjetivos para el periodismo lamentablemente en el mundo de la posverdad para exponer a los candidatos con pasados de corrupción y un sumado al periodismo yo también quiero acá hacer un pledge del fortalecimiento de la sociedad civil y de las ONGs profesionales que hace 15 o 20 años a mí me tocó trabajar en una donde empecé en Poder Ciudadano el capítulo de Transparencia Internacional en la Argentina hacíamos un trabajo de mucha exposición de los antecedentes no solo profesionales sino también penales de los candidatos políticos entonces creo que ahí todo esto que parecía que no ya no era necesario en América Latina es siempre necesario porque nuestras democracias son democracias en formación y muy jóvenes y todo esto que estamos pasando como yo creo que son cosas buenas más allá de la negativa de la situación tiene que ver con la maduración del proceso democrático pero no hay que dejar de hacer aquello que hace 15 o 20 años atrás pensábamos que era indispensable hoy también sigue siendo importante nos quedan 5 minutos si les parece les propongo que tomemos 3 preguntas y cerramos el panel aquí una allí detrás había otra lo que pasa es que en este lado no he visto y tomamos aquella yo sé que siempre hay preguntas que no acabaremos tomando pero una dos y tres mi nombre es Juan David Escobar de Medellín, Colombia con los años uno cree cada vez menos en las coincidencias y por eso me parece que no es un accidente que haya tantas mujeres en el panel y es una buena noticia sin demeritar la participación sin demeritar la cuota de testosterona del panel ya va a terminar también de los panelistas tú eres el modelo soy el modelo la pregunta por favor no solamente oírlas y ver lo que están intentando hacer por limpiar el sistema nos da mucha ilusión la corrupción empieza por las casas y el hecho de que haya tantas mujeres no es un accidente y creo que es una excelente señal para todo muchas gracias gracias ahí detrás Bernardo Rico Banco Mundial IBC de Banco Mundial Gustavo usted mencionó la famosa frase de estos roban pero por lo menos hacen o por lo menos dan mi pregunta va dirigida a Claudia la otra frase que se usa mucho en América Latina especialmente en Guatemala para que voy a pagar mis impuestos si estos roban entonces es el otro lado de la moneda cómo implica toda la corrupción la posibilidad de corregirla a largo plazo para la reforma fiscal y para la evasión fiscal y una por allí bueno gracias en ese tema creo que tiene que haber vamos a tomar las preguntas y luego hacemos por favor Claudia gracias por favor gracias bueno excelente panel mi pregunta tiene que ver con ¿cuál es su nombre? José Benjamín Escobar pero de Venezuela no de Venezuela y me alegra que hay María Benjamín Escobar aquí mi pregunta es sobre las relaciones del narcotráfico con la corrupción que es un tema que no he visto ha sido tocado en el panel y se ha hablado de las elecciones de la corrupción en las elecciones etcétera pero hay mucho financiamiento que viene por lo que se llama por los caminos verdes y además hay estados incluso que son tomados por el narcotráfico y se habla de narcoestados entonces me gustaría saber y especialmente las que tienen experiencia judicial si han tenido casos de este tipo ¿cómo se relaciona esto en el caso de la corrupción con el tema que han tratado muy bien esta mañana el narcotráfico ¿cómo influye en el tratamiento de este fenómeno? gracias muchas gracias bueno tres consideraciones hay más mujeres hoy luchando contra la corrupción que antes no sé si alguna de las mujeres o la testosterona quiere responder a la pregunta o a la consideración Claudia y además contesta si quieres también a lo del pago de impuestos ok bueno creo que en el tema de los impuestos creo que tiene que haber un cambio cultural de entender que tenemos una responsabilidad si la gente no paga impuestos siente que el dinero del gobierno tampoco es propio entonces no se involucra en pedir mayor transparencia entonces en ese sentido creo que tienen que haber consensos entre los diferentes sectores de la sociedad de aportar más pero también exigir más o sea son dos cosas que van de la mano y en el tema del narcotráfico y cómo incide en el tema de la corrupción creo que los diferentes grupos delictivos ya sea narcotráfico de crimen organizado de corrupción todos se benefician de la impunidad entonces hacen pactos de alguna manera son quienes promueven que los sistemas no funcionen por eso es importante que las instituciones sean fuertes para poder contrarrestar esto y estas organizaciones como el narcotráfico y los demás son regionales sus recursos pueden ser mucho mayores que el Estado especialmente si son Estados pequeños que no cuentan con recursos tributarios fuertes y ahí es donde viene la importancia de una cooperación internacional o una cooperación regional para hacer frente a esos enormes riesgos que enfrentan los países Laura uno de los matices de las preguntas que hemos oído es el de la sociedad el de ¿por qué voy a pagar yo impuestos? si se va a ir a la corrupción si se lo van a robar ¿cómo desde Argentina hacen frente al reto de convencerle a la sociedad de que vale la pena pagar impuestos? la región tiene un problema de evasión y un problema de informalidad muy alto por eso a mí también siempre me gusta combinar la política económica con la lucha contra la corrupción aunque yo no soy economista ni abogada por suerte y me parece que esto sí es un punto importante trabajar el perfil por eso creo que toda esta discusión auspiciada bueno por dos organismos muy importantes pero sobre todo uno que invierte en proyectos de infraestructura en los países es súper importante porque la inversión no solo tiene que llegar sino que debe llegar en el tiempo y forma e invirtiendo correctamente a ver la Argentina tiene niveles de evasión que dependen de la confianza que tengan los argentinos en el delivery que haga el Estado de los servicios públicos y eso es así en todas partes del mundo entonces por eso es importante fortalecer a los Estados para controlar y prevenir la corrupción pero también pensando en términos de desarrollo para hacer delivery y ayer vuelvo a citar a Gabriela Ramos ayer dijo en el panel Gabriela Ramos de la OSD hay que preparar a los Estados para devolver para hacer delivery de bienes y servicios públicos de calidad mientras la educación pública sea mala la seguridad sea mala todo aquello que la ciudadanía recibe sea de mala calidad bueno hay menos incentivo a pagar y la otra cuestión es a formalizar la economía en América Latina no puede haber el nivel de informalización que hay porque además afecta los derechos de los trabajadores que muchas veces son explotados o esclavizados así que eso es un compendio de temas todo se toca con todo me queda un minuto pero no sé si Eduardo quería añadir algo respecto de esto y con esto cerramos que básicamente en todo lo que es cómo se gastan las platas está que los servicios que la gente reciba sean mejores pero también está y tenemos las técnicas hoy en día para que todo el proceso presupuestario sea mucho más transparente y por lo tanto ir controlando en cada etapa con un presupuesto que tiene detalles de dónde se va a gastar de cómo se ejecuta y que permiten que la comunidad que la sociedad civil que las organizaciones que la adoberan cumplan un rol de supervisión han habido experiencias muy interesantes a nivel de ciudades en América Latina haciendo esto y eso legitima entonces el rol que tienen los impuestos y también permite combinar con legitimar el tener un Poder Judicial que va a ser más estricto con los evasores Ana María Melina Laura Eduardo Claudia gracias por habernos ayudado en entender mejor la corrupción de América Latina así termina este cuarto panel en la vigésimo primera conferencia de CAF que se realiza aquí en Washington este panel ha estado dedicado a hablar sobre la corrupción en América Latina hay varios hechos de corrupción recientemente en América Latina y estos han sido ampliamente discutidos por los expertos todos han coincidido en señalar que hay más corrupción en el continente pero que también al mismo tiempo hay menos tolerancia por parte de los ciudadanos latinoamericanos a permitir la corrupción en nuestro continente se habló mucho de Brasil y del ejemplo de independencia de los fiscales brasileños en las investigaciones de la Vallato estaba la fiscal de Brasilia presente en esta ponencia y también se habló de la financiación ilegal de las campañas presidenciales en el continente a raíz de los hechos que se conocen con la vinculación de la empresa Odebrecht que ha financiado campañas de diferentes candidatos incluso presidentes que todavía están en ejercicio y que están siendo investigados se habló mucho de la necesidad de hacer reformas en la región para prevenir la corrupción es decir que los presidentes y los gobiernos en América Latina tengan una actitud más preventiva frente a la corrupción y lo importante que sería en América Latina tener en cuenta eso para hacer políticas públicas respecto al tema la ex magistrada de la corte de apelaciones de Guatemala Claudia Escobar que tuvo que ser tuvo que pedir exilio aquí en Estados Unidos luego de que ella denunciara una serie de casos de corrupción de la anterior administración guatemalteca del presidente Otto Pérez Molina que tuvo que ser destituido después de una serie de protestas en su país también habló la magistrada Escobar sobre el ejemplo guatemalteco que tuvo que hacerle frente a una serie de casos de corrupción y que todavía en este momento con el presidente en ejercicio Morales también está implicado en temas de corrupción acusado de corrupción tanto él su hijo como su hermano y estos casos parece que en América Latina continúan siendo muy comunes lamentablemente también se hizo mucho hincapié en las amenazas del crimen organizado a América Latina la influencia del crimen organizado en las campañas electorales y cómo afecta eso a los sistemas judiciales en nuestra región se dieron algunas cifras que son importantes mencionar se dijo que de 10 a 12 veces que las campañas electorales en América Latina cuestan 10 a 12 veces más de lo que están estipulados en los reglamentos de muchos países latinoamericanos que habría que trabajar respecto de eso teniendo en cuenta que es una cifra muy alta y también se señaló que en América Latina hay un atraso respecto de las necesidades de hacer reformas en el sistema judicial más pronto que América Latina debería tener un papel mucho más proactivo para que las reformas judiciales sean de manera mucho más rápida han sido un poco las principales conclusiones de este cuarto panel dedicado a hablar de uno de los temas más complejos en nuestra región como es la corrupción y qué deben hacer los gobiernos de América Latina y las instituciones que acompañan a los gobiernos como CAF el diálogo interamericano la OEA para promover políticas públicas que frenen la corrupción y la impunidad en nuestros países y la opción de los gobiernos en la corrupción y la opción y la opción y la opción Gracias por ver el video.